Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Dirigente estudiantil este, el alemán cumple 24 años. El régimen lo tiene encarcelado y aislado en El Chipote. Ortega regala propiedades al ejército de Nicaragua. Canasta básica aumenta un 11% en el último año. En El Pulso abordamos las expectativas sobre la próxima negociación del salario mínimo. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 14 de enero del 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. El líder estudiantil y preso político, Lester Alemán Alfaro, cumple sus 24 años el día de hoy. El joven dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense aún se encuentra encarcelado en El Nuevo Chipote desde hace seis meses, acusado por el régimen de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Escuchemos las palabras de su mamá, Doña Lesbe Alfaro, y las de Dolly Mora, vicepresidenta de la organización AUN, en declaraciones a artículo 66. Agradecida con Dios todos los días por haberme dado a este gran hombre. Desde niño ha sido muy inteligente. Por su excelencia académica logró sacar su carrera de licenciatura de comunicación. Hoy cumple sus 24 años en la mazmorra por este régimen, por pensar mi hijo diferente. Desde aquí le digo, ánimo mi ángel, Cristo vencerá tu libertad. Libertad para Lester Alemán y libertad para todos los presos políticos. Admiramos a Lester, es una inspiración para nosotros y para miles de jóvenes en Nicaragua. Por lo que, aunque es duro, porque no vamos a decir que es fácil, es duro pensar que él está pasando su cumpleaños de manera injusta, encarcelado. Y agradecemos mucho esas muestras de amor y de reconocimiento al liderazgo de Lester. Y no cesamos en esa demanda de libertad de él y de todos los presos políticos en este país. El dictador Daniel Ortega ordenó a la Procuraduría General de la República donar dos propiedades al ejército de Nicaragua, institución señalada de orquestar crímenes contra los nicaragüenses en el contexto de las protestas sociales de abril del 2018. Mediante acuerdos presidenciales publicados en el diario oficial La Gaceta, Ortega autorizó otorgarle un terreno de 134 hectáreas y 4.900 metros cuadrados en la comarca San Jerónimo, en Matagalpa, y otro de 14.328 metros cuadrados en el municipio de Rosita, en Caribe Norte. Los acuerdos argumentan que la Procuraduría deberá incluir dicho traspaso como una donación con el fin de salvaguardar los intereses del Estado de la República de Nicaragua. El funcionario del régimen Siddhartha Francisco Marín Arauz fue nuevamente destituido por Daniel Ortega. Este día, el diario oficial La Gaceta confirmó que Marín Arauz ya no es asesor presidencial para políticas y asuntos internacionales, puesto que ocupaba desde el 2016. El documento que lo aparta del cargo fue firmado el 12 de enero, 12 días después de la toma de posesión de Ortega. En noviembre pasado, Marín Arauz había sido nombrado embajador en Cuba, pero 12 días después también fue removido. La ex embajadora de Argentina ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y experta en justicia transnacional, Paula Bertol, rechazó la propuesta de Daniel Ortega de pedir borrón y cuenta nueva en su nuevo mandato. La ex diplomática manifestó que las palabras de Ortega pueden interpretarse de dos maneras. Uno, que liberará a los presos políticos, y dos, que la masacre del 2018 quede en el olvido. En declaraciones al medio digital divergentes, Bertol dijo que de ninguna manera el pueblo nicaragüense puede pensar en amnistiar o en olvidar los crímenes, las persecuciones, las muertes, los heridos y las historias como las de Álvaro Conrado. El costo de la canasta básica alcanzó los 16.255 córdobas con 38 centavos a diciembre de 2021, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. La cifra equivale a unos 450 dólares que los nicaragüenses deben ganar mensualmente para adquirir los 53 productos de la canasta. Las cifras reflejan que el incremento fue de más de 1.700 córdobas en un año. Los productos que más aumentaron de precio fueron los alimentos, seguido por los de uso en el hogar, como el aceite, carnes, la tortilla y el gas para cocinar. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Nicaragua se prepara para negociar el incremento del salario mínimo de más de 200.000 trabajadores. En la mesa de negociación deberán sentarse los representantes del gobierno, sindicatos y empresa privada para definir el reajuste salarial que entraría en vigencia a partir de marzo para nueve actividades económicas. Sin embargo, en los últimos años la cifra ha sido establecida en una mesa de negociación dominada por afines al régimen. En el 2021 el reajuste fue diferenciado y se aplicó el 1% a la industria turística y 3% al resto. El salario mínimo se fijó en unos 6.500 córdobas, equivalente a un poco más a 186 dólares en ese entonces. La asociación APRODESNI, que estaría representando al sector privado, adelantó que su propuesta de reajuste para este año podría rondar el 4%, mientras los sindicatos andinistas valoran un 5% para las pequeñas y medianas empresas y 10% para el resto. Conversamos sobre el tema con el sindicalista Nilo Salazar, secretario general de la Confederación General de Trabajadores Independientes, CGT. Cuando negociamos con ellos, el salario del carpintero, el albañil, el armador, estaba en 12.700 Córdoba, la canasta. Y a esta altura, ya con el nuevo que usted, yo ahorita no he hecho, el último balance no lo he hecho, estamos trabajando en esa dirección, pero nosotros hicimos un estudio hasta prácticamente como en octubre, algo ahí cerrando, y lo vimos porque, viendo cómo íbamos a cerrar cada tres años de haber negociado el salario, entonces, y nos encontramos con 16.100 de un Córdoba que nos arroja el estudio a nosotros. ¿Y qué significa para los trabajadores ese incremento increíble, exorbitante, podría decirse? El problema que no es que qué significa, que cómo nos están matando, que es otra cosa. Ya el significado es demasiado, la palabra. Es cómo nos están estrangulando a los trabajadores de la construcción. O sea, el grito, hay otra organización aquí que dice que todo está de maravilla, pero fijémonos bien, para poder volver a donde nosotros estábamos anteriormente, nosotros cuando estábamos 12.700 pesos, con el básico de un oficial, alcanzábamos hasta el 82% del valor de la canasta básica. El oficial, no el ayudante. Y ahora, para poder alcanzar ese nuevo, de donde estábamos, tenemos una lejanía tremenda, porque es difícil de poder observar hasta dónde vamos a llegar, porque no se detiene. Todo es como una carreta que va a la embajada. Usted ya mencionaba, algunos sectores ponen como que la realidad, pues estamos de maravillas. Con estos datos positivos, ¿verdad?, que se manejan por parte de algunos sectores, y ahora que estamos empezando con esto de la mesa de negociación del salario mínimo, ¿cuánto sería el porcentaje que debería aumentar el salario mínimo del nicaragüense, del trabajador? Te voy a contestar, no con datos de que me querés buscar que yo te diga de propuesta en este momento, y te lo voy a explicar por qué es la posición de nosotros. En primer lugar, para comer en este país, para comer, para tener derecho a la canasta básica y los complementos, porque todos tenemos el mismo estómago, vivimos en casa, gastamos agua, gastamos energía y le damos todo. Una persona, independientemente del oficio que sea, a esta altura, anda prácticamente casi 65 Córdobas por hora que tuviera que ganar. Oí bien lo que te estoy diciendo. O sea, estamos hablando que si tuviéramos 65 Córdobas por hora, eso tendría que ser por día 520 pesos para enfrentar a la canasta básica. Y eso tendría, para hablar de 15.600 Córdobas, tener alcanzar la canasta básica. Eso en los términos de hablar de canasta básica. Ahora, si nos vamos a hablar que existe una ley 625, y la ley 125 te dice que para tomar una decisión de salario mínimo, tienes que tomar en cuenta la tasa de crecimiento, tienes que tomar en cuenta la inflación, tienes que tomar en cuenta el valor de la canasta básica. Y hay una palabra en la ley que a nadie le gusta mencionarla, que dice que los resultados de un salario mínimo debe de encaminarse en buscar cómo alcanzar el valor de la canasta básica. Esa palabrita aquí no existe, esté en la ley, pero nadie la practica porque eso se queda congelada. Ahora, tenemos una posición también de llegar a una mesa de negociación. Soltar cuerdas de las primas a primeras, que si ya, si va a ser el uno, hay alguien que dijo que quiere el 5 para la Konami Pymes y que quiere, quiere el 10 para los otros. En primer lugar, salir de primas a primeras, chavales, la película, yo quiero decirte lo siguiente. De que hay que hacer un análisis muy serio en esto. Y hay que ver también cómo está la contraparte. Porque todos los nicaragüenses sabemos que en el caso del COSEP tiene prácticamente tres años de haberse desaparecido las mesas de negociación. Sí. En el caso del otro que representó a la empresa, al sector privado, que es el Konami Pymes, pues también parece que desapareció el Konami Pymes. Sí. Entonces la pregunta ahora, ¿quién viene realmente que pueda ser el que va a representar al sector privado? ¿Será PROCEDIN? Yo me hago una pregunta. ¿Será algo que anda caminando por ahí que se llama CONACOM? Es una pregunta en la mente. ¿Quién van a ser? ¿Quién va a ser el designado? ¿A quién van a escoger? Yo tengo escogido quién es el que si no hay empresarios en la mesa privado, yo tengo quién es el que tiene que tener propuestas en la mesa. Y el que tiene que tener propuestas en la mesa es el gobierno. Si no está ninguno del sector privado sentado en la mesa, la ley, él, como el que tiene grandes cantidades de trabajadores, tiene la obligación de presentar una propuesta de salario mínimo de parte del gobierno. Y los trabajadores tenemos derecho de presentar nuestras propuestas de cara a nuestras cosas. Pero también aquí nosotros tenemos que reconocer que muchas negociaciones parece que se bendicen las cosas por otro lado y esas son las que se aprueban en la mesa de negociación. Porque yo tengo rato de estar viendo, ¿verdad? De que 2%. 2.63, 3%. Últimamente se le dio un 1% a Economi Pymes. Y la verdad es que los costos de la canasta básica cada día aquí van creciendo barbaramente. Entonces, ahora, como dicen algunos trabajadores, se negocia salario mínimo. Le ha sido una gran pompa la publicidad en la televisión, este o lo otro. Pero cuando se apruebe ese salario mínimo, cuando vamos al mercado, ya las cosas subieron el 5, el 10, el 15. Y los que venden los productos, nadie los detiene. Es un ambiente que yo te digo, por eso que no presentamos de la noche a la mañana, una propuesta que estamos viendo las cosas con responsabilidad, fríamente. Por ejemplo, el compañero nuestro que ha estado en la mesa de negociaciones de salario mínimo de Francisco Aguirre, aquí en la organización me están diciendo, ahora vos ni lo bueno. Después, a mí me mandan, yo voy de viaje después. Pero el problema es que como uno muchas veces plantea las cosas con esas alturas y esa realidad, como que caemos mal. Como que ni los al azar muchas veces es un dirigente sindical que es enemigo de todo el mundo, que es radical, que no sé cuál. No, el radical es el estómago porque aquí en Nicaragua las familias nicaragüenses, quieran si o no, se quieran negar. Hay familias que con dificultad solo almuerzan o solo se ven una taza de café para irse a la calle a buscar trabajo, el desempleo masivo grandísimo, la migración grandísima y la situación que cada día la luz sube, el agua sube, el medicamento sube, todo sube. Y ahorita viene lo de los hijos, de los trabajadores que tienen que ir a los colegios y no tienen con qué comprarle ni sus zapatos, ni sus uniformes, ni nada por la situación difícil económica que está pasando en el país. Consultamos a nuestros lectores cómo le afecta el incremento del precio de la canasta básica, qué opinan sobre el salario de los trabajadores y si el reajuste salarial de los últimos años ha sido suficiente. Aquí sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Bueno, eso es una burla más para el pueblo de Nicaragua, porque para que le vayan a subir un 4% al salario mínimo es mejor que no le suban nada, porque el salario mínimo puede rondar entre los 6.500 Córdobas. ¿Y cuál sería el incremento? El salario mínimo. 260 Córdobas más. Y entonces eso es prácticamente una burla. Todavía un 20% si estoy de acuerdo, pero un 4% no hace la diferencia. Por ejemplo, que alguien llegara a ganar por lo menos 10.000 Córdobas, por lo menos cubriría tal vez un 65%, 70% de la canasta básica, porque con 10.000 Córdobas todavía no se logra cubrir el 100% de la canasta básica. Son unos descarados, todos esos que apoyan al gobierno. Todos ellos que se convirtieron del año 90 para acá en grandes empresarios, capitalistas, son los que están explotando al pueblo. ¿Cómo van a dar un aumento, a proponer un aumento del 4% cuando ni siquiera con el 100% se logra la totalidad de la canasta básica? Porque con un 100% apenas llegan a 13.000, muy lejos todavía del costo real de la canasta básica y salen con una propuesta del 4%. Esa es una burla. El precio de la canasta básica que se ha elevado en todo lo que fue el 2021 y lo que ya se elevó en los primeros días de enero del 2022 ha sido una exageración. Que solo es que se toca la bolsa pobre de a pie en el salariado para ir a comprar sus alimentos, para hacer dos tiempos al día y en algunos casos un tiempo comer salteado. Sin embargo, los Roberto González, los porrones delincuenciales, cuando estaban los gobiernos en el don alemán de Enrique Bolaño y de La Violeta, pegaban juego en la calle, sacaban los buses, abrían zanja cuando no les hacían sus caprichos del aumento salarial del cual ellos exigían. Hoy, que son los ricos, por ser los más ladrones de nuestro país, cierran su boca y en vez de defender al trabajador, ahora los tienen como borregos a unos cuantos ciegos, sordos y mudos de los sindicalistas. Eso es una injusticia, es una burla, es una humillación, cínicos es lo que son. Si no ganan ni siquiera 100 cordobas diarios, hablamos de un jornalero, o sea, en el campo o en las ciudades, tal vez en las capitales, pues sí, porque los salarios van un poco más arriba. Pero en las poblaciones rurales de las ciudades, la gente no gana eso, no ganan 6.000 cordobas, con costo le pagan 3.000, 4.000 cordobas. ¿Y todo por qué? Porque el Ministerio del Trabajo no pasa revisión, no tiene todas estas cosas. Entonces evaden un montón de cosas. Lo que está sobreviviendo la población nicaragüense, muchas, muchas de las personas nicaragüenses, es con las remesas, con eso se está auxiliando. Pienso que debería ser un porcentaje que esté apegado a la pérdida de adquisición de la moneda. ¿Ustedes estarían participando entonces en esta mesa de negociación? ¿Ya han sido convocados para participar en ella? No, mira, lo que pasa es que la resolución, el acta que tenemos nosotros, la participación pasada, que es lo que dice, que en la segunda semana de enero se va a convocar a las organizaciones. Todavía no nos han convocado. Todavía, en el caso nuestro no nos han convocado. Nosotros sabemos que nosotros nos miran de último. El año pasado y el antepasado sí participaron, don Nilo. Sí, Francisco Aguirre fue nuestro delegado. Bueno, el año pasado y los años anteriores, después de que hubo un congelamiento, ¿verdad? El incremento fue un 3% y diferenciado. Un 3% para Conamipim y un 3% para los demás. Exacto. Entonces, ¿eso es suficiente? ¿Un 3% ha sido suficiente para los trabajadores? Claro. Te voy a contestar como una posición bien clara nuestra. A nosotros nos preocupa muchas veces, cuando algunos trabajadores nos dicen. Pero es que ustedes se presentan también a esa mesa de negociación y lo que van, cuando los miran en televisión, ¿qué es lo que dicen? Que ustedes son parte también que están de acuerdo con esos acuerdos que se aprueban ahí, ¿no? Muchas veces nos critican porque dicen, ¿para qué? Van a una mesa donde se aprueban cosas más bien que nos dañen a los trabajadores. Y eso es insignificante, eso es pura huya lo que se había discutido ahí. Y ustedes, con la presencia de ustedes, ¿qué es lo que deben hacer? Llegan a ratificar y aunque no firmen el acuerdo, ustedes están ratificando con su presencia. O sea, es una situación bien incómoda también para nosotros. Aquí debe de haber un buen incremento en el salario mínimo para que respiren un poco los trabajadores. Y eso es lo que vamos a discutirlo. Y no quiero meterme a contradicciones desde antes de llegar a la mesa, más si me están delegando a mí que vaya, desde antes de llegar a la mesa que digan tanto lo que fue. No, en la mesa vamos a presentar nuestras posiciones. Y siempre lo hemos hecho así. Con respecto a la pensión reducida, muchas personas se quejan que cada vez que hay incremento al salario mínimo, pues también se le incrementa la pensión reducida. Y van acercándose las personas que reciben pensión reducida con las personas que hicieron todas sus cotizaciones según la ley, ¿verdad? Ese es uno. Y el segundo es precisamente, este incremento al salario mínimo aplica también para los jubilados, don Nilo. Porque creo que el año pasado no se le aplicó un incremento así a los jubilados. Me estás metiendo a que me vengan a sacar con un mecate de aquí en la oficina. Pero te voy a contestar. Y acuerdo al aspecto, si te bajas el código del trabajo, los incrementos pasan a ser beneficio de los asegurados en estos acuerdos de salario mínimo. Lo que pasa aquí es que aquí pueden haber cosas de maravilla que pueden existir en la ley, o han existido y las han cambiado, que afectan a los asegurados. Llámese asegurado que sea que haya cumplido con las 750 semanas o no haya cumplido y esté en la pensión reducida. En cualquiera de los dos la ley les dice increméntese. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Si oír la queja de los que están en 750, antes a ellos les visualizaban 5% en el año. Y de pronto les dijeron, ya no es 5% y ahora es 3%. Entonces, también hay otro ambiente, ¿verdad? De que el asegurado que tiene pensión reducida y el asegurado que tiene las 750 cotizaciones y más, los dos cotizaron en una cuenta aparte, en una cartera aparte, que es para pensión. Pero nadie dice aquí de que esos pensionados tienen derecho a todo. ¿Por qué? Porque la plata que pagaron cuando estaban trabajando activamente tenía que haber sido depositada para que ganara interés y ellos, cuando llegaran a la edad que tenían que llegar, realmente sus incrementos y todo se moviera igual que el que está activo trabajando. Claro que en menor escala porque es una pensión, pero los incrementos de beneficio tenerlo. Pero también hay otra cosa que es preocupante en el país. La tercerización, la subcontratación, la mayoría de todos los sectores de la economía nacional, llámese en el nuestro la construcción, que es mayor parte, los empresarios ahora ganan una licitación o se las asignan y quieren meter sus contratistas. En los grandes proyectos que se han dado en estos momentos, la subcontratación ha sido grandísima. Solo el hospital de León logró tener cerca de 20 subcontratistas y muchos de ellos cuando los va a revisar al seguro social ni pagan las cotizaciones de los trabajadores. Entonces, este es un problema agudo. Entonces, quieren hacer una serie de escaramuzas con la subcontratación en vez de cumplir con la ley como se debe y tener asegurado a los trabajadores para que mañana no tengamos gente mayor de edad estirando en las calles, dame una limón. Porque lo que te va a dar de pensión reducida no te va a dar para poder vivir. Eso es como engañarte nada más una pensión reducida. Y con lo que están saliendo con los nuevos pensionados, si nosotros revisamos con las reformas que se hicieron de cómo se pagaba una pensión y cuáles eran los porcentajes que se manejaban, cada día se han venido bajando más. Porque si un trabajador anda entre cerca de 7.000 Córdoba que esté ganando como salario, lo más que le van a dar son 5.000 pesos de pensión. Y si anda prácticamente entre 7.000, 8.000, hasta 15.000, lo más que le van a dar son 8.000 pesos de pensión. Entonces, cuando antes se facilitaba con los porcentajes que tenía, que yo alcanzaba muy rápidamente el 70%, 60% más la esposa. Entonces, estábamos en 80, 90% que alcanzaba un trabajador. Ahora todo eso se perdió. Entonces, aquí las nuevas generaciones que van caminando a seguro social y le están quitando el estímulo de poder ser asegurado, en vez de buscar cómo crear política para que todo el mundo esté asegurado y que todo el mundo pague lo que es seguro social como corresponde y mejorar los salarios. Entonces, andamos mal cada día porque queremos tener salario retenido, que a los trabajadores, con salario mínimo malísimo y con salario básico malísimo. Y si revisamos al sector del Estado, busquemos cuál es el salario de un maestro, en los mismos doctores, los enfermeros, vamos a hallar salarios bajísimos. Entonces, toda esta cosa es de raíz, es de mucha discusión para tratar de llegar a buscar cómo fortalecer la economía de este país y fortalecer las instituciones para que respondan a la sociedad. Muchas gracias, don Nilo, muy amable. Vámonos, cómo no, bueno. La mañana de este viernes fue encontrado el cuerpo sin vida de un pescador menor de edad. que murió al naufragar la lancha en la que faenaba en el lago artificial Apanaz en Ginotega. El menor de 13 años fue encontrado a orillas del embalse, dos días después del naufragio. Según las autoridades, la víctima y otro niño de 11 años realizaban labores de pesca en el lago la mañana del miércoles, cuando una racha de vientos fuertes volcó su lancha y los arrojó al agua. El niño de 11 años logró ser rescatado por un pescador, testigo del accidente. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.